Es una empresa, es una empresa público, es un país. Hoy no hay nada para la compañera de un de los angeles más fenomenal y carismático del país de la ciudad, y por menos de la geografía americana. Les damos una compañera que vamos a pasar volando con paquetismo. Y su titulado de la verdad era la que los corazones peñaban con los ojos. Especialmente con la dictada de tu amor. David, que va a ser de grandes anales, cuantado de la vida. El ejemplo de la verdad y su vida, que a uno de los momentos más difíciles, que a uno de los momentos más difíciles. Cuando a uno de los tiempos de la verdad, que a uno de los más difíciles, aunque a uno de los momentos más difíciles, como los ciudades,олотlrmergo y de las personas. ¡M 다시 Palestinians, cuantado de la verdad! Gracias. Gracias.